¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo video, chicos, de PvZ, ¿vale? Gente, no sé qué ha pasado hoy, pero es que traigo malísimas noticias, he intentado ponerme a jugar a Garden Warfare 2 y a Plants vs. Zombies Battle for Neighbor, pero no me ha dejado conectarme a los servidores y no sé qué pasa, ¿vale? Así que chicos, voy a tener que estar tirando un poquito de PvZ de móvil y así vamos avanzando un poquito más en la aventura, ¿vale? Chicos, ya sabéis que pasamos al modo de noche, como estaréis viendo ahora mismo Y bueno, no sé qué habrá ocurrido, no sé qué habrá pasado, ¿vale? Pero me ha resultado súper, súper raro Pero bueno, dicen por aquí, buenas FrankyHop ¿Qué? Esos zombies no se rinden, ¿eh? Te habrás dado cuenta de que es diferente compartir zombies de día y de noche De noche no te caerá el sol del cielo, aunque puedas producirlo con esos girasoles, claro Y por suerte para ti cuentas con unas setas desesporadas ¿What? Planta tantas como puedas, ¿vale? Bueno gente, hoy toca tirar un poquito de PvZ clásico, espero que os guste El video de hoy chicos, que dejéis un buen like, os suscribáis Si no estáis suscritos al canal, vamos a poner por aquí todo lo que podemos Vamos a poner por aquí esto también que me vendrá bien Esta, bueno no, en verdad me voy a quedar con la carnívora Y con la papapum, vale, perfecto Chicos, ya sabéis, un fuerte like Si quisierais que siga subiendo esta serie Y ya sabéis, gente, dejadme vuestros consejitos, vuestras cosas Si queréis que jueguemos juegos detados por los comentarios Que yo os estaré leyendo, poco a poco os estaré leyendo, ¿vale chicos? Así que muy atentos, vamos a ver que podemos hacer por aquí Vamos a ver si estas, mientras, pueden ir cogiendo posición por aquí Las pequeñas setitas, chicos, que ya sabéis que estas no cuestan Que es lo bueno, que no cuestan Y pueden ser muy buenas para defender, a ver Vamos a poner otra por aquí por si hiciera falta Vale, ya sabéis que estas disparan cada 3 Creo que era cada 3 cuadrados de distancia Así que bueno, ya veremos a aprovecharlas al máximo como podamos Vale, podemos plantar ya otra girasol, perfecto Poco a poco iremos sustituyéndolas como se pueda, ¿vale? No prometo que sea nada fácil, pero se intentará Vale, chicos, vale, 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 vale Perfecto Vale, vamos a esperar a ver dónde sale si entran bien Bien, vamos por aquí Vamos a seguir poniéndolas un poquito adelantadas Para que no tengamos problemas más adelante, ¿vale? Para luego poder poner los lanzadizantes y todo eso tranquilamente, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí Por aquí otra, perfecto Y ya tenemos 3 girasoles, 3 girasoles Estoy deseando que me den la otra seta Porque me vendrá mejor a la hora de poder plantar otros, chicos Ya sabéis que con la seta esta que es Que tira rayos solar, que es como si fuera rayos solar Digo, como si fuera un Pokémon, maldita sea Que tira soles igual que la girasol Viene muy bien, ¿vale? Voy a poner por aquí que vaya atacando ahí un poquito más rápido Vamos a intentar rellenar una fila, ¿vale? Una fila solo, chicos, de girasoles Y luego iremos poniendo también de lanzadizantes por delante, ¿vale? Ya veis que va la cosa un poquito más rápida Podemos ir instaurando Yo creo que de momento no nos hace falta Ni siquiera poner la fila de lanzadizantes, ¿eh? Yo creo que las setas Estas pequeñitas, chicos Las minisetas se apañan bastante bien Así que de momento ya sabéis que esto es algo vital para la noche, ¿eh? Si o si es algo vital para la noche, ¿vale? Vamos a ir colocando ya lanzadizantes por aquí en medio y tal Que tampoco me quiero quedar muy atrás Por si acaso viene ahora una aloeada Y acaba con nosotros rápido, ¿eh? Que tampoco nos podemos confiar Yo sé que las setas estas son ultra amigas increíbles Pero no me la quiero jugar tampoco, chicos No me la quiero jugar tampoco Así que con tranquilidad vamos haciendo las cositas Ya sabéis Disfrutando un poquito de lo que es PvZ clásico Que a todo el mundo le gusta Y nadie se puede negar que no es un buen juego Que todo el mundo debe de jugarlo una vez Por lo menos en su vida, ¿vale? Aunque sea probar la primera pantalla de inicio o algo Pero por lo menos debe hacerlo Madre mía, chaval No me gustan los de los peléodicos Los zombies de peléodicos Porque luego resulta que van súper rápido, ¿eh? Y acaban con la fila, ¿eh? Si no estás preparado para estas cosas, ¿vale? De momento, chicos Voy a ir llenando más setitas por ahí La verdad ya tenemos completo Para otros lanzadizantes Así que perfecto Vale, no se la ha comido de milagro Yo creo que le queda un bocado a esa seta Pobrecita Pobrecita Que se la está comiendo entera, ¿eh? Vale, por aquí, chicos Todavía no tenemos los revientatumbas ¿Vale? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Después de jugar a Garden Warfare 2 Digo a Garden Warfare 2 Después de jugar a PvZ 2 Estoy acostumbrado a que los zombies revienten las lápidas Como pasa en el desierto allí En Garden Warfare En PvZ 2, chicos Pero ahora me estoy dando cuenta Pero si no van a reventarlas nunca Nunca Vale, vamos a quitar estas aquí Perfecto Y una por aquí Vale, chicos Yo creo que habíamos sobrado, la verdad No os hace falta nada Nada, nada y nada, ¿eh? Ni siquiera me van a hacer falta el resto de plantas Con tres simples plantas, chicos Vamos a ganar la partidita Esta ronda Que la verdad ha sido bastante sencillo Más sencillo de lo que esperaba, ¿vale? Yo no creo ni siquiera Que nos vayan a comer el terreno por aquí Vamos a poner otra por aquí de estas Vamos a poner otra por aquí Aunque esto está más que desfiniquitado Por lo menos por ahí arriba Mira, voy a poner una de estas Para que se lo coma directamente Ahí estamos Y así terminamos antes Perfecto Ya tenemos lo que es El champiñón, chicos De vida Perfecto, perfecto ¿Qué es lo que estaba deseando, chicos? Por cierto, muchos me preguntáis Si vamos a jugar algún día Brawl Star Por aquí, por el canal Y algún día lo traeré Si os apetece Yo lo traigo, ¿vale? No, no tengo subido mucho Porque tampoco juego mucho No me da mucho tiempo para jugar Los juegos de Brawl Star Y todo esto Mientras que estoy en algún sitio En plan esperando el autobús Bueno, antes Eso era antes O cuando tengo algún momentito Sí, es verdad Que me he hecho un par de partidas Ahí a solas En mi intimidad ¿Vale? Pero normalmente, chicos No le he hecho mucho tiempo Pero lo intentaré hacer Más a menudo para vosotros Voy a quitar esto Y esto, ¿vale? Perfecto Yo creo que con estas Vamos sobrados, la verdad Vale, lo primero Vamos a colocar una de estas Y otra de estas Aquí a media altura ¿Vale? A la mitad Yo creo que con eso Aguantaríamos bastante bien E iríamos muy de sobrado ¿Vale? Muy, muy Pero que muy de sobrado ¿Vale? Perfecto por aquí Este por aquí también Podemos ir aguantando Y vosotros diréis Oye, Frankie ¿Piensas subir algo más Aparte de PvZ? Pues claro que sí, chicos Estoy deseando subir Millones de juegos Por cierto Si no lo habéis visto Acabo de subir ¿Vale, chicos? Acabo de subir Hace una horita El vídeo de Super Mario 64 Para Switch ¿Vale? La que viene con la edición Del 3 All Star ¿Vale? Del Super Mario 3 All Star Chicos, pues Ahí lo he subido Espero que lo disfrutéis Si lo queréis Y veáis por ahí Os pasáis o algo Chicos, que está bastante bien Me tienen que echar Muchísimo en la mano Porque hay veces Que hago cosas Que ni siquiera sé Cómo las he hecho De verdad, ¿eh? Os lo prometo No sé Cómo salen a veces Cosas increíblemente guapas Y otras veces Digo yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no recuerdo mal Las setas estas pequeñitas Chicos Luego crecen, ¿no? De repente Y se hacen más grandes Y dan más soles Creo que ahora mismo Me están dando 15 soles Si no me equivoco Sí, 15 soles Pero que luego Me dan más soles Cuando son Cuando crecen Creo que me dan 25 Como las girasoles normales O algo así O eso espero Porque si no Estamos un poquito En la caquita En la caquita, chicos En la caquita Vamos a ver Por aquí esto también Bien, bien De todas maneras Luego más tarde, chicos Porque estoy grabando esto A la hora de comer, ¿vale? Cuando tengo un hueco En el trabajo y tal Vale Desbloqueado Perfecto Bien, bien, bien Lo estoy grabando Mientras que estoy En la hora de comer, ¿vale? Mientras que termino y tal, chicos Pues estoy aprovechando para grabar Eso es lo bueno De tener el teletrabajo ahora mismo Que puedo aprovechar este ratillo Grabar un poco Y luego subirlo Y me viene bastante bien Pero bueno Como os comentaba Espero que me dé tiempo Luego Uy, el caracuno, chavales El caracuno Estamos disponiendo ya de estas Que si no Se me va a complicar la cosa Aprovecho estos momentos Para jugar un poquito Y traer más gameplays Luego probaré un poquito más tarde A ver si grabando otro vídeo Puedo, chicos Jugar a PVZ O algo Porque si quería avanzar En la historia De Garden Warfare 2 Porque quiero tener Más variantes Para luego cuando juguemos En el directo del sábado Ya lo sabéis Pero Veremos a ver Qué sucede La verdad es que Ha sido una F Totalmente esto Ha sido una F Porque yo Quería hacer otras cosas Pero bueno F Físima y se acabó Vale, por aquí esto también Vamos a ir ya A la primera captura Van a venir ya Los zombies a pool Así que cuidado Vamos a ir a colocar Doble fila O fila de carnívoras No, doble fila De lanzaguisantes Creo yo Y me sobra también Creo que ni siquiera Me hace falta nada más Aparte de los lanzaguisantes Las setitas Y esto en los primeros niveles Vale Luego la cosa se va complicando Porque sabéis que Se va complicando esto Y más en el PVZ2 En el PVZ2 Sí que se complicaba Muchísimo más la cosa Eso que yo lo recuerdo Era más difícil al principio Pero bueno Ya sabéis que luego Conforme va avanzando esto Toca el Este de la piscina Y tal Se va complicando también Tampoco es que sea tan fácil Así que tampoco Voy a contar Con mucho Mucho anco a esto Bien Por aquí Oye ¿Cuál es vuestra planta Favorita del PVZ? Chicos Decídmelo por ahí Ya sabéis que la mía Es simplemente La papapum Me parece una planta graciosa Que no se le tiene mucho precio Porque simplemente explota Pero piensa que es como Como los bombs De De Lo que sería Super Mario Chicos Dan su vida Por Acabar con la de otros Chicos Y nadie se lo tiene valorado Como suele pasar Con la seta esta Que explota Chicos Que no me acuerdo Como se llama La seta bomba Que puede ser No sé Me la acabo de inventar Totalmente Lo sé Pero por ejemplo Chicos Las papapum Dan su vida Explotan Para poder salvar A sus amigas plantas Y todo el mundo Las tiene Inflavaradas Vale 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 Por aquí Vale Ya tenemos doble fila Así que yo creo Ya está Todo Todo más que he hecho Por aquí Todo Pero todísimo Más que he hecho Ostras Un cabeza cubo No me lo esperaba aquí Voy a comérmelo Pumba Para tu casa Chaval Ahí estamos Conseguimos Diez moneditas más Que solo tengo Dos mil y pico Tengo muy pocas monedas La verdad es que voy Un poquito solo Vale A ver Ojalá pudiéramos tener El botón este Que tiene Pwz2 De avanzar rápido Que me vendría Francamente genial Voy a poner esto Por aquí también Sé que no debería Ponerlo así Pero bueno Chicos Como no me importa La verdad No me importa Perderlas Que no Voy a ir poniendo Cositas por aquí Mira voy a ir poniendo Cartíbalas de principio Para que se las coman Y así vamos un poquito Más rápido Me da igual que se las coman Que no se las coman Porque de momento Yo creo que esto Ya está más que terminado Puedo seguir cambiando Vale E ir poniendo Más plantitas Vale Como aquí Pum ¿Veis? Pero esto está terminado Es que esto es muy fácil ¿Sabéis? Ojalá se le podía poner Un poquito más de dificultad Pero ya sabéis Que luego pwz2 Es súper más difícil Que esto Lógicamente Hay muchísimos más tipos De zombies Están los zombies piratas Y demás Que la verdad No estaría mal Traer al canal Vamos a comérnoslo Perfecto Para su casita Que se fue ese cabeza cubo Que me parece increíble Que se fuera Vale Por aquí también Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Chicos Lo tenemos Perfecto Yo creo que con esto Ya acabamos Por lo menos Con todos los zombies Vamos a poner esto Por aquí A ver si arrancan Con este cabeza cubo Que la verdad Se está complicando Parece que no Pero se está complicando Voy a poner esto por aquí Y ahora se supone Que es cuando van a venir Todos a full A por nosotros Así que mucho cuidado Y mucho ojito Vamos a ver si cogemos Otra flor más Y ponemos otra carnívora Adelante Aquí Perfecto Yo creo que con esto Chicos Finiquitamos Lo que es El ataque De los zombies Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Vamos a poner Una de estas por aquí A ver si me da tiempo Poner otra de 125 ¿Os dais cuenta Que la carnívora Tarda muy poco En recargarse? Tarda como Como 0 segundos Luego luego Se recarga Bastante más rápido Al cabeza ¿Cómo le voy a poner Ahora cuando pueda Una carnívora? Si puedo ¿Vale? Ah sí que puedo Sí que puedo Pum Y se acabó Chicos Ya tenemos La otra Chicos La otra setita Que nos vienen genial A ver como se llamaba Que nunca me acuerdo Humoseta Perfecto Vale Mira aquí ya viene El Dave el loco A trapichear En su coche A ver que nos dice Encontré las llaves En mi coche ¿Sabes que significa eso? La tienda de Dave Creep Está loquísima Bueno está loquísima Está abierta en verdad Eh Toma mis llaves Para que no Vuelva a perder Llega justo tiempo Para oír la noción Por fin He encontrado Unos minijuegos Que pedirán los vecinos ¿Por qué no había? Eh Venga Échale un vistazo A la nueva sección De juegos de la tienda Toma Te haré unas moneduchas En serio chicos Los juegos los tienes que Comprar aquí Que F chavales Que F vale No voy a Tengo que comprarlo Obligado No quiero comprarlo Chicos Venga vamos a comprarlo Aunque no me mola Chicos Ya sabéis que esto Lo he probado muchísimo Pero si queréis que lo probemos Dejádnoslo en los comentarios Que no me importa Vale Eh Vale Por aquí ya conseguimos El último Vamos a jugar Una rondita más Por lo menos Vale Por lo menos Porque si no se me va a hacer Súper corto el vídeo de hoy La verdad Ey ¿Quieres comprar espacio extra? Te lo dejo en 700 maneras Y podrás usar 7 Venga vamos a pagar Chicos Vale 700 monedas Y un espacio extra Me viene muy bien La verdad Y más adelante Eso sí A lo mejor lo tapo con la cámara Lo siento chicos Pero tengo que ocupar el espacio Por algún lado Vale ponemos este Este ¿Qué más podemos poner? Esto Esto Y la carnívora ¿Cómo no? Ahí está Perfecto chicos La carnívora la he dejado abajo La babbuna en verdad No la he usado mucho Ahora que lo pienso Pero bueno No pasa nada chicos No pasa nada Ya sabéis Empezamos así siempre De momento Es que la verdad Esto es lo único que puedo hacer Al principio Esperar 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 Vale ya tenemos otro Y otro por aquí Bien 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 Se supone que en este En este nivel En este nivel Nos dan la La que se come las tumbas ¿Vale? No Nunca me acuerdo Como se llaman los nombres De las plantas Me pasan muchísimos Muchísimos juegos Que nunca me acuerdo del nombre A no ser que sea un juego Que me ha marcado muchísimo Muchísimo en plan Oh He tenido que repetir el nombre Como 382 millones de veces No me acuerdo del nombre O lo he escuchado muchísimo Como Crash Tú A ver la feliz Antes lo he escuchado Millones de veces Y me ha marcado muchísimo Por eso me lo sé Igual que el de la papapun Y tal Pero Hay nombres como El de las humosetas Y tal Que no recuerdo Porque son cosas Específicas ¿Vale? Iba a decir Específicas Son cosas muy específicas Y entonces pues no No recuerdo la verdad Pero Cuando le he hecho un ojo Y sigo empezando a jugar Otra vez Pivoceta Siempre lo recuerdo Y me viene bien Bastante bien Vale por aquí Y vamos a cascar Otra de estas Bien No sé cuánto Alcanzaban las setas Las humosetas No me acuerdo cuánto Alcanzaban Pero Veré cómo lo hago Vale por aquí Venga chicos Voy a necesitar Lanzarizantes creo yo Para luego intentar atacar Voy a colocar Todas las setas De estas de luz Que ahora mismo Como vamos sobrados Voy a intentar Devantar una fila Que son las setas Las minisetas Esas Pequeñitas Para poder atacar Antes Pero por el resto Yo creo Aún muy Pero que muy sobrados Vale Cabeza con abajo Va a echar una mano Voy a necesitarlo Segurísimo Segurísimo Voy a necesitar A la humoseta Así que voy a ponerla Si puedo Vale Creo que no me hace Ni falta La humoseta A ver Vale Creo que llega hasta el final La humoseta Desde ahí ahora Lo comprobaremos Porque no lo recuerdo Y ya a partir de ahí Iremos colocando Según necesitamos Las humosetas Y los lanzaguisantes Y ahí está Ostras tú Creo que me va a hacer falta Vale Un lanzaguisante Por ahí Vale Colocamos uno Vamos a intentar Colocar uno Y vamos a quitar Este Y vamos a poner La humoseta También ahí En verdad La he quitado Antes de tiempo La he quitado Antes de tiempo Y es una F Vale Vale Vamos chicos Que esto se puede Se puede La verdad Me está comiendo Las setitas La verdad Es que Tío Los puertas Tío Son los peores Son los peores Me está comiendo El terreno Este hombre Vale Perfecto Derribado Vamos a recomponer Las setas Que acabamos de perder Por mala persona Y por haberla quitado Antes de tiempo Por haberla quitado Antes de tiempo Vale Perfecto Ha aguantado Bastante bien Que es lo que me interesa Que aguanten Vale Viene otro Caezacono Por ahí abajo Por aquí otro Por aquí colocamos Setita Creo que voy a poner Doble fila de lanzadizantes Por si acaso Aunque creo que Ni siquiera me va a dar Tiempo a ponerla Ni siquiera me va a dar Tiempo Porque estoy viendo Que no me va a dar Tiempo ni a poner La primera Ni la primera Porque esta partida Ha sido súper rápida ¿No? ¿No pensáis eso? No sé por qué Me van a dar La tumba rápido Y tal Pero ha sido Súper Súper Rápida Y se me está pasando Súper rápido Esto Pero bueno No pasa nada Chicos Refrescantes Vienen por aquí Voy a poner por aquí De estas Ni siquiera me ha dado Tiempo a crecer Ni a las setas Que me dan luz Tío Ni a las setas Que me dan luz Les ha dado Tiempo a crecer Vale Por aquí Está bien Vamos Vamos Ahora es el momento De la verdad Chicos Vamos Vamos A por esos zombies Maldita sea A por esos zombies Uff Qué mal lo veo esto Qué mal lo veo Vale Cabeza con uno por ahí Vamos a neutralizarlo Y nos falta arriba Uno Vamos a quitar uno De estos Y vamos a poner esto Para que vaya más rápido Turrututum Turrututum Perfecto Bien chicos Bien Bien Ya tenemos El que se come Las tumbas O las lápidas Que me viene bien Perfecto Plántalo sobre una tumba Para quitarla Perfecto Vale chicos Ya tenemos aquí Ahora Otro Oh Un minijuego Viene ahora después Como estaréis viendo Chicos En nivel 5 Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo chicos Que dejéis un buen like O suscribiros Para llegar a 10.000 suscriptores Muchísimas gracias Siento que hoy no pueda haber Vídeo de PvZ Shooters Ya sea Garden Warfare 2 O Battle Forno Porque los servidores Están caídos Pero bueno chicos Os he dejado un par de vídeos de hoy Espero que los disfrutéis Y nos vemos en la próxima Adiós ichu provider Y nos vemos en la próxima Subtítulos